Vamos con eso, vamos con eso ¿Tiene subtítulos? No, en portugués Vamos Pastillas, Luqui por Asan Fit Seca Ah, bien, hermoso Vamos Se bombo Ey, re raro eso Oh, man ¡Oh! ¡Sí! Es como re... Como que va corriendo él ¡Pua! ¡El beat está tremendo! A ver, loco, es como muy raro Y es Creo que me gusta de lo raro que es El beat es tremendo El beat es tremendo, el bombo, loco El bombo con el clap Saben que tengo un problema con el clap Pero me ceba porque está todo tan raro Que el clap como que me trae aire Y está bueno Este clap me gusta No está como tan grande, está muy cortito Y está muy controlado el audio Eso me parece muy piola Pero el bombo, loco Es como que te tiembla todo Si lo ponés fuerte esto Yo calculo que te tiembla todo Porque tiene mucho kick y mucho low Y me gusta eso que se escucha la reverberancia Se escucha el mmm Que le sigue, digamos Y eso está buenísimo O sea, apuesta Siento que lo ponés en un auto al palo esto Y se te caen las puertas así de una Muy interesante, loco Muy interesante Y está con esa melodía Como toda desarticulada Y toda rara Creo que acá a Asan Le da como rienda suelta a Asan Hacer algo que parece un Frankenstein Realmente Va como Todo corriendo al beat Y tiene como esta Esta cosa de adrenalina De ir y venir en el beat Me parece que está buenísimo O sea, es rarísimo Es rarísimo Pero como les dije Las cosas raras Cuando están bien hechas Me gustan mucho Vamos a ver qué onda el Duki Qué va haciendo el Duki Con sus lágrimas Qué lástima Ella quiere plata Para eso Soy una máquina Sigo subiendo de leve Nunca bajo el hándicap Ella quiere un lollipop En el candy shop 50-50-50 Lo quiere masticar Estás buscando a tu amigo Lo vi en una lápida Ustedes están dormidos Yo la cosa rápida Chile pa' apilar Todo de calidad Hay que caminar Hay que traficar Duco está en tempo Pero durísimo Él va El video Qué onda ese video No, el Duki es buenísimo Qué buen beat Seca Hermoso Un besito Para la profe Qué bit raro, loco A ver, son Me gusta el hecho De que son Totalmente Dos maneras De hacer De fluir Distintas Y eso es lo que está bueno Como que Posta Azan está como Como medio Medio Yendo Más que nada Apurando el beat Y tirando cosas Que capaz que no están Tan Tan a tempo O no son tan Estéticas Digamos Pero tiene Tiene como un atractivo Eso que me encanta Me parece que está buenísimo Y al mismo tiempo Bueno, Duco va A tempo A romperte la cabeza Y eso está buenísimo Porque Posta Que obviamente Al no tener Este estilo Que como que Va y viene Va y viene Va y viene Duco está en tempo Y cae en el uno Pero fuerte Y realmente El impacto Es otro ¿No? Las barras de Duco Son increíbles Son tremendas Son tremendas Me gustó mucho El hecho también De que Seca Como que abre Un Abre como Un portal A este A este beat Que Posta Parece otro planeta ¿No? Porque va Se va moviendo Ahí ¿No? Y más low Y toda esta Toda esta movida Posta Que parece alien Parece un alien El beat Es hermoso Hermoso Música Música ¡Gracias!